bienvenidos a metui en el vídeo de hoy compartimos las fases lunares del mes de enero de 2021 quien les habla rodrigo gonzález y comenzamos el 6 de enero de 2021 la luna completará la fase cuarto menguante a las 9 horas y 37 minutos tiempo universal en ese momento la luna se encontrará una distancia aproximada a la tierra de 371 mil 388 kilómetros estará ubicada en la constelación virgo en el signo zodiacal libera el 13 de enero 2021 la luna completará la fase luna nueva a las 5 horas tiempo universal en ese momento la luna se encontrará a una distancia aproximada a la tierra de 374 mil 129 kilómetros estará ubicada en la constelación sagitario en el signo zodiacal capricornio el 20 de enero 2021 la luna completará la fase cuarto creciente a las 21 horas y un minuto tiempo universal en ese momento la luna se encontrará a una distancia aproximada a la tierra de 404 mil 61 kilómetros estará ubicada en la constelación peces en el signo zodiacal tauro el 28 enero 2021 la luna completará la fase luna llena a las 19 horas y 16 minutos tiempo universal en ese momento la luna se encontrará a una distancia aproximada a la tierra de 381 mil 521 kilómetros estará ubicada en la constelación cáncer en el signo zodiacal leo si te gustó el vídeo suscríbete y dale me gusta yo soy rodrigo gonzález y nos vemos en la próxima yo soy rodrigo gonzález y nos vemos en la próxima